Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque pedirá que Colombia sea la única sede para la Copa América 2020. Así se ha dado a conocer luego de la reunión que sostuvo el mandatario con varios dirigentes deportivos, entre ellos el técnico de la selección Colombia Carlos Queiroz. Aunque en principio se pensaba una candidatura en conjunto con Argentina, Duque quiere que el torneo de selecciones más antiguo del mundo se realice en suelo cafetero luego de 19 años. Recordemos que en el año 2001 Colombia organizó la Copa América, alzando además el título en la ciudad de Bogotá. Para la candidatura se propondrán cuatro sedes, Cali, Barranquilla, Argentina, Medellín y Bogotá. Sin embargo, y en caso de que no se acepte la candidatura colombiana en solitario, se propondrá que la final del torneo se juegue en el país. ¿Crees que Colombia pueda organizar una buena Copa América? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.